Música Vamos a ver un ejemplo de un pequeño párrafo que contenga todas las categorías gramaticales. Música Empecemos El es un artículo que me ofrece información sobre esta palabrita que es un sustantivo. El ejército valiente. Esta palabrita me está dando información acerca de este sustantivo. Me está diciendo que es valiente, podría decir que es cobarde, etc. O sea que esto es un adjetivo. La palabra luchó es una acción, de luchar, es decir que es un verbo. La palabra contra es una preposición. El enemigo. Él es un artículo, por lo tanto enemigo es un sustantivo. La palabrita y es una conjunción que me está uniendo lo anterior con lo que sigue. Es decir que esto es una conjunción. Celebraron es un verbo. Del verbo celebrar. Altivos. 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 Altivos le está dando una característica especial al ejército. Es decir que altivos es un adjetivo. La es un artículo del sustantivo victoria. Ellos gritaron. Ellos gritaron. La palabra ellos es un pronombre porque me está reemplazando al sustantivo. Gritaron es un verbo. Y toda esta expresión es una interjección. Si usted aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal de la profe Mónica. Solamente tiene que hacer clic aquí abajito donde dice suscribirse. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!